RETRO GAMES ONLINE Y ya es para idiota Vamos sin mierda Salta con la Z ¡No! 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 ¡Llevar a los babosos! ¡Lo he hecho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mis balas! ¡Mira eso de cohete! ¡Mira mis balas! ¡Mira! 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 ¡Son miedos babosos! ¡Mira! ¡Mira, mis balas son persigilonas! ¡Mira cómo los persiguen los cabros! ¡Puta, casi me matan! ¡Salta, baboso! ¡Arriba, ven! ¡Salta, hiperrebotar! ¡Tanquilo, voy a matar a todos los babosos con mi superarma! ¡No tengo ni por qué moverme siquiera! ¡Yahú! ¡Quédate atrás, estúpido! ¡Qué mierda, ese tánquilo! ¡Sí, te lo dije, estúpido! ¡Puta, madre, mi bebé! ¡Tanque araña, tanque araña! ¡El mal ataca con su tanque araña! ¡Su colita, nevo, sorcita! ¡Por qué mierda disparo, por la puta! ¡Puta, ese marejón de mierda, me matan! ¡Salta, baboso! ¡Ya me matan! ¡Por la mierda, por la puta de su madre! ¡Puta, mamá! ¡Ya me mataron! ¡Hijo de puta! ¡No hay una vida, idiota! ¿No se robar vidas? ¡¿Cómo se roba?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya me robaste una vida! ¡Ahí está! ¡Puta, pequeño! ¡Eres un pequeño demonio! ¡Toma, papita! ¡Homar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Escurra, escurra! ¡Homar, mamá! ¡Homar, mamá! ¡Homar, mamá! ¡Homar, mamá! ¡Si teami06, maricona sepa! ¡Toma, mamá! ¡Homar, mamá, amaya! ¡Estúpido! ¡Ya tú dejé atrás! ¡Dispara, dispárainle! ¡Esos es mío! ¡Bien! ¡Vos del otro lado! ¡Ponte al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Corre! ¡Corre hasta el fondo! ¡Puda, mamá! ¡Pmunera, papá! ¡Puede, púede, púede! ¡Puede, púede! ¡Yahuuu! ¡Tú hagas el equipo perfecto! ¡Somos los putos, Amos! ¡No! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡No me dejes de agarrar nada, idiota! ¡Dispárale! 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 ¡Viene Fuguito! ¡Acá viene fuego! ¡Ya me acordé! ¡Mira mi super arma! ¡Mira cómo te vamos a matar, idiota! ¡Eres un babón! ¡No me matas, amiguita! ¡No me matas, maricón! ¡Ya soy el puto! ¡Mira cómo escaló las paredes! ¡Ya! ¡Homero, araña! ¡Homero, araña! ¡Vas a morir, mamón! ¡Qué estúpido que eres! ¡Tienes que esperar que se calme! ¡Cómo se lo va a liar! ¡Ahí está! ¡Ahí está la chica acá! ¡No, por la puta! ¡Ahí se me caigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira las bolas! ¡No te olvides que saltas con setas y luchas! ¡Ya no me olvides! ¡Siempre seré! ¡Mira, mareo, muero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira mis balas! ¡Otra vez balas! ¡Técnica de muchísima genosidad! ¡Ahí está! ¡Mira esa puta! ¡Qué carajo! ¡No, por la puta! ¡Mira cómo no me puede matar! ¡Soy un ladero! ¡No, por la puta! ¡Eres un imbécil, no ladero! ¡No, mierda! ¡Si estoy saltando por la puta de tu madre! ¡No mueras, no mueras, por favor! ¡Mucha, mare! ¡No mueras, ardillita! ¡Te lo suplico! ¡Arriba, vidas, vidas! ¡Bien! ¿Cómo te roba una vida? ¡A mí la, la, la! ¡La tortuga! ¡La tortuga! ¡Roba vida! ¡Ayuda, mamero! ¡Es seguro que ya te mataron y te violé esa tortuga, marica! ¡No! ¡Ayuda, mamero! ¡Ayuda, mamero! ¡Ayuda, mamero! ¡Ayuda! ¡No vas a poder! ¡Qué idiota! ¡Te mataste solo! ¡Eres una patrofia y encima Game Over! ¡Continúe, continúe! ¡Por la noche! ¡Estamos aquí! ¡Puta madre! ¡Cómo me dejé matar! ¿Cómo dejaste que te viole la tortuga esa? ¡Cómo vamos para también dos pistolas! ¡Hola! ¡Gaste una granada! ¡Qué guay, puro! ¡Ya no sé! ¡Ya lo conozco la perfección! ¡Vete! ¡Vete! ¡Adiántale! ¡Adiántale porque te mantengo otra vez! ¡Puta madre! ¡Te lo dije! ¡Tú siempre cuando abras eres abre de manos! ¡Mueve el culo! ¡Mueve el culo! ¡Mueve el culo! ¡Ay! ¡Add! ¡Mi p surprisingly! ¡Puta madre! ¡L留pe! ¡Espérame, papaso! ¡Tienes que matarlo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahí vamos a matar! ¡Ahí vamos a acabar con estas bolas! ¡Yahú! ¡Puta madre! ¡Justo cuando voy a acercarme y es para... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡No mueras idiota que no me puedes matar solo a la barra! ¡Tú, mira esa! ¡Qué idiota que soy! ¡No, ¿verdad? ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Tire, tire, tire! Si me robas, vidas pe... Vanços, ¿cómo no vas? ¡Idiota! ¡Quédate conmigo! ¡Ya culo!!! ¡Yahuuu! ¡Anda huevón! Ya lo maté, ya lo maté. ¡Yahuuu! Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Y si quieres ver la próxima semana otro nuevo juego retro online, menciónelo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Pequeños demonios... Y a la grande le puse cuca. ¡No! Gracias por ver. Y no olvides que te puedes suscribir. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Chau!